Ya soy youtuber desde hace un tiempo, ya tengo los 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción Lo único que me falta son miles o millones de visitas para monetizar los vídeos y ganar dinero Así que cuéntenles a todos de mi, pónganme en todos lados, me pueden dar ideas de que vídeos hacer comentando A veces no puedo subir vídeos porque me siento mal y estoy muy cansado para ir al wifi a hacer eso o hacerlos Así que puede que ya no los suba diario por ahora, solo cada que pueda y quiera y los tenga listos Y también es porque ya no sé qué subir, no entiendo como mis suscriptores son 2580 Y cuando subo algo mío solo tengo 4 likes y 10 visitas Cuando subo algo de otra semana en cartoon 15 likes y 300 visitas Cuando subo algo de 8 segundos de la vida real por el título yo creo 15 likes y 1300 visitas Y cuando subo otro igual un like y una visita XD